Soy Pau Durá, director de esta película que tenemos aquí, Pájaros, protagonizada por estos dos animales de escena, diría, ¿no? Javi Gutiérrez, Luis Tahera, un reparto espectacular para una road movie transeuropea, ¿no? Ahora mismo se está proyectando aquí en los cines LIS y la gente que venía, pues no sabía que venía a ver esta peli, me parece una maravilla. Se han quedado todos, no se ha ido ninguno. Yo diría que es la road movie más random que he visto y me ha gustado mucho, de verdad, me he reído mucho, no me lo esperaba. Preciosa, nos ha encantado, sí, sí, muy bonita. Ha estado interesante, la verdad, viendo todos los países y todo lo que representa tanto la libertad de los pájaros como, no sé, a mí me ha gustado, me ha parecido bastante. Tengo que ampliar el viaje. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta de Danubio, en Constanza, Rumanía. Es que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Te pagaré bien. ¿Cómo de bien? A mí me parece un peliculón, me ha sorprendido, es mi amigo, el señor director. Pero yo creo que es una película absolutamente entrañable y muy divertida, una road movie que te engancha mucho, que te lleva y los dos actores están estupendos. Poder estar aquí y luego charlar con los espectadores después del pase de la proyección, pues es una cosa que es maravillosa. Y llevas a tu niño a la albufera a ver pájaros. Nos vemos aquí en los Cines LIS de Valencia.